Vean ustedes Panamá, que increíble verdad, que bonito Y podemos apreciar más de Panamá, vean que toque Bueno aquí intentando cruzar las calles de Panamá, claro que sí, vamos a esperar para cruzar al otro lado Oh, un gatito, gatito Gachito, gatito Gachito, gatito Podemos apreciar acá Panamá, vean Yo creo que de aquí ya me devuelvo ahora Nada más duro apreciar ahí, es el lado y que podemos apreciar bien la ciudad, bien calidad Calidad Panamá No sé quién sabe qué será, ah sí, aquí es lo de Yates que estaba al otro lado, sí Vamos a cruzar Cinta costera En el mercado mariscos que antes fui Y podemos apreciar más de Panamá, vean que toque Vean la vista que hermosa Demasiada calidad Demasiada calidad, la pente El puente por allá Ese puente lo podemos escoger, pero no, pero no te cuento que estaba allá ¿Será que se puede caminar por acá? Sí, ya caminé yo Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos en el puentecito Creo que lo pasamos Sí, lo pasamos ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, yo creo que fue todo Vamos a ir a buscar qué comer Porque ya está siendo hambrecita Vamos a volvernos por allá Por el puente que vimos anteriormente Y creo que sería todo Bueno, vamos a ver si cogemos este puente para cruzar al otro lado Creo que la entrada es por acá Bueno Pues efectivo va a ser cruzar al otro lado Bueno, anteriormente que fui ahí donde está el arbolito y las letras, ¿verdad? De Panamá Apreciando los edificios Bueno, nuestra lesión es cruzar al otro lado Bueno, aquí podemos ver el arbolito Una vista demasiado hermosa Las letras desde aquí Demasiado bonitas Y aquí vamos Aquí como... Me siento como que ando en Chepen a la huela ahí, con la liga Caminando como sin agua Aquí Vean ustedes, Panamá Qué increíble, ¿verdad? Qué bonito Sí Demasiado bonito Es otro nivel esto Ni yo me lo creo, por ahí Pero yo les digo, así es la vida, ¿verdad? Vean qué bonita la pista Qué toque Y allá se ve El arbolito y las letras Más cuantas vueltitas Pero sí Muy, muy estructurado Vean, desde acá Sí, anteriormente estaba yo por allá Y ahora estoy por acá Qué toque Panamá, mi gente Esto es Panamá Bienvenidos a Panamá Ciudad de Panamá Vean los edificios Bueno, aquí intentando cruzar las calles de Panamá Claro que sí Vamos a esperar Para cruzar al otro lado Aquí están los semáforos Y solo es de esperar Sí, aquí me puedo lanzar Pero no, muy peligroso Mejor esperar a que el semáforo Se ponga, ¿verdad? Sí, aquí puedo cruzar yo, pero vean Vamos a esperar Acá pasa yo una multa de pasarme en rojo, ¿verdad? Y ahora sí puedo pasar Claro, papá Claro que sí Ya puedo pasar Ven que toque Y ahora sí vamos a cruzar al otro lado Bueno, vamos a ponerle porque Quién sabe cuánto dura lo verde Sí, ya lo logramos Y cruzamos al otro lado Y ahora sí, continuamos Logré pasar Fue algo increíble Y ahora sí, si no me equivoco Tengo que coger esta calle Para acá Vamos a ver Es algo increíble Estamos en Panamá Soy panameño Ya lo dije Soy panameño Claro Soy panameño Sí, me siento como en casa Sí, me siento como en casa Seguro Qué buena brisa Luego a los 100 doblamos Caballero Calidad Panamá Las calles de Panamá Este es un hospital, sí Vamos a cruzarlo rápido Vamos a cruzarlo rápido Vamos a cruzarlo rápido Panamá Aquí estamos, o sea, antes pasé por un hospital Hospital Para hacer rapidito Buenas, caballero Creo que es en esta que doblamos En esta calle Sí, creo que es en esta que doblamos para allá Sí Calidad Cruzamos hasta el otro lado Seguimos Las calles de Panamá Creo que es ese el hotel, si no me equivoco Infinity Llegamos al hotel Que toque Esto es Panamá Las calles de Panamá Vamos a ir a disfrutar del hotel Y aquí tenemos el hotel Infinity Sí, llegamos Solo que Es hasta las 2 Vamos a estar afuerita Vamos a ingresar Pues llegamos Fue una experiencia increíble Este es el famoso Hotel Infinity Oh, un gatito Gatito Conchito, conchito Conchito, conchito Conchito, conchito Llegamos a la gatoria